¡Suscríbete! 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 ¡Fran Rising! ¡Suscríbete! ¡Acta, compressores coming! ¡Osobre! ¡Fran丈夫! ¡Ab educators! ¡Tod추 planned! ¡Gracias! 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 ¡Bien solución! ¡Bien solución! ¡Bien solución! ¡Bien solución! ¡Sí! Cómo apretan los brazos Cómo llenas tu portillo Cómo cambia Nadie va a subir Y sin Tan fin No decir no creo nada Que a tu cuerpo así nace Hasta entonces te has amado Y a mi qué Un delante Y a la filoboda Sus heridas De tu cuerpo A tu vida De la esquina De tu boca De la costa Con tus manos Saciradas Oxidadas Balanzadas Dios me diga Que no has salido Tu vientre el culo Contigo Subtitulado por El Sahir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!